Cruz Roja a nivel nacional ha creado un observatorio humanitario y estamos acá con Facundo Echeverría, que está a cargo de la filial San Rafael, que nos va a contar de qué se trata ese observatorio y qué tareas se van a realizar acá en San Rafael y en algunos distritos. ¿Cómo está Facundo? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por el espacio que nos dan. Bueno, como decías, desde la sede central a nivel nacional hemos creado un observatorio humanitario. Este es un espacio de investigación y de conocimiento que trata de generar información para que después los decisores políticos, organizaciones no gubernamentales, entidades intermedias, puedan utilizar esta información para orientar sus políticas públicas o sus acciones en la comunidad. ¿Qué tipo de investigaciones en campo se van a realizar? Bueno, este año se van a trabajar en siete ejes. Uno es niñez, adolescencia, adultos mayores, calidad de vida, la fuerza laboral, protección, género e inclusión. Básicamente está orientado a ver en estas franjas etarias, digamos, y en estos ejes, qué impacto ha tenido la pandemia, el confinamiento, y bueno, cómo ha sido o cómo es la vuelta a la normalidad en estos casos. ¿Sería una especie como de mini censo, de censos con una muestra, con un universo más pequeño? Exactamente. En esta primera etapa se piensa recolectar alrededor de 10.000 encuestas en todo el país, y una vez que tengamos esa información, bueno, como te decía, ver, digamos, cómo se orientan las políticas de las distintas entidades, los programas y demás, para solucionar esas necesidades que surjan de ese estudio. ¿Acá en qué barrios y en qué distritos van a estar trabajando? Bueno, acá en San Rafael hemos dividido la zona en tres. Por un lado, estuvimos encuestando en zona urbana, que le llamamos, en un barrio alberdi. En este momento estamos trabajando en un barrio alsozneado, y mañana, jueves en la mañana, vamos a estar en Villatuel. ¿Cuál es la idea? Tener un panorama de lo que pasa en los distritos, lo que pasa en la ciudad, y también en los barrios donde por ahí la vulnerabilidad es un poco mayor al resto. Entonces, bueno, ese es el panorama y esas son las zonas elegidas acá en el departamento. Para que la gente esté atenta, van los voluntarios de Cruz Roja, bien identificados, y es con papel, digamos, es presencial. Exactamente. La encuesta es anónima, o sea que en ningún momento se le pide el nombre a la persona encuestada. Vamos con los chalecos identificados, con una credencial también. Y la encuesta se hace en unas preguntas, que es en papel, después nosotros hacemos una carga a un sistema, que es el sistema que procesa la información a nivel nacional. También no hace falta que entren al domicilio. Digo esto porque sabemos, bueno, de cómo trabaja, lo ven que trabaja la Cruz Roja, pero para que ninguno sea estafado, que llegue a pasar algo, no hace falta que el encuestador entre a la casa. Exacto. Y siempre cuidando, manteniendo la distancia, con los cuidados del caso. Así que, pero sí, es importante recalcar que no entramos al domicilio, salvo que la familia lo pida, además, pero en realidad se puede hacer. ¿Cuántas encuestas se van a hacer acá en San Rafael? En esta primera etapa, unas 180 encuestas. Que esta primera etapa apunta al eje de niñez, o sea, que ha pasado con los niños el año pasado y cómo ha sido la vuelta a clases, digamos. Y la semana que viene salimos ya con otra etapa, también con un número parecido. Así que, bueno, 180 en esta primera. ¿Siempre en los mismos barrios? No, vamos a ir variando porque tenemos un eje que es adultos mayores, entonces, bueno, vamos a ver también dónde tenemos mayor concentración de esa franja, digamos, para que sea más práctico el trabajo. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que siempre hace. Bueno, no, gracias a usted. La verdad que para nosotros es fundamental el acompañamiento de los medios en este caso, porque primero para transmitir a la población lo que estamos haciendo, que se queden tranquilos, que la gente que va a recibir o que si le van a golpear de la Cruz Roja somos nosotros, estamos haciendo esa encuesta. Así que, bueno, próximamente vamos a compartir el resultado de esto, que creo que es lo más jugoso también para analizar.